Hola, buenas a todos, hoy vamos a jugar a League of Legends, estoy con Tini y nadie más, porque nadie más se ha conectado hoy, no sé por qué. Eh, cuando hace falta. Sí, cuando hace falta que se conecte, Nekar no se conecta, es un cabrón. Pues, bueno, yo voy a ser Wukong, Tini va a ser Noturno y va a hacerse la jungla, y estos tres tíos no los conozco, además creo que son italianos, así que ni idea. Estamos contra un Lee Sin, Morgana, tío de Akali, no falla, siempre tiene que haber algún Akali, macho, para joder, madre mía, qué cabrona que es. Eh, pero de todas formas el Lee Sin también, eh, Lee Sin va a ser jungla, por cierto, me acabo de ver cuenta. Sí, 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 sí. Por eso voy a cubrir mi jungla, porque seguramente vaya a venir a joder a mí. Sí, voy a cubrir, voy a hacérmelo como antes me lo estaba haciendo. Voy a intentar hacer el brillo lo antes posible. Un par de porciones de vida. Y se están yendo... Se están yendo abajo Renéctor y Cassidin, ¿en serio? Joder. Pues nada, me tocará arriba solo. ¿Qué dicen estos, macho? No tengo ni idea, macho, pero es... Es un italiano, español, es otro alemán, eso, que ya, ya lo sé. Estamos haciendo el combate por la supremacía europea o de que haga esto. Todos ahí en grupo, venga. No sé yo si van a venir. No tiene cinta. Eh, nada, estos ya no vienen. Voy a esperarme diez segundillos más. Y me voy arriba. Nada, me voy para arriba. Sí, lo veo. Pero macho, esos dos abajo. No solo antes que estarán jugando yo juntos, hablando por Skype o... Sí, seguro. Aléjate de aquí, aléjate de aquí. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Joder, no me he dado cuenta. Le he dado que vaya hasta automático y... Ya he decidido ir por ahí. En medio está Morgana, evidentemente. Y arriba, no te jugarán nada, que una Akali me va a ir para arriba. Vale, tengo aquí a Renegror. Y... Ah, claro, él solo. Claro, Lee Sin está en la jungla. Nada, nada. O sea, abajo tienen a Akali y a Vayne. Un desafío de verdad. Bueno, mira, es que he eliminado como escudo. Le ha ponido cosas jodidas, creo yo. Bueno, la Vayne parece que no tiene mucho. Ni de runa ni de nada. Vaya. Le deja un pizcajo al puñetro paquete. A ver qué tiene su Renegror. Vale. Me puede estenuar. Me puede estenuar. Cuidado con las llevas, que de repente se te golpea el Bikini en la boca. Mira, no quería pegarle a él. Joder. Ya me ha hecho un puto stun, macho, así para empezar. Si, el tío ese te puede... Cuando ese te lanza, ese es que no. Si ese te lanza, ese es que no. Si ese te lanza, usa acción. Básicamente el único... Ya, no me lo he puesto todavía, pero ahora me lo pondré. Tendría que haberme lo puesto. Joder. Cómo se lanza a la piscina. Mira a Lee Sin en el medio. Lee Sin. Ya ha ido al medio, macho. Claro. Y con el Andrés. Joder, qué rápido se ha cargado en un superpaquete. Pero bueno, por lo menos tenemos la piscina grande. Ni piscina no salió ganando. Eh, tío. He usado el clon. No me estafes así. Joder. Lo he usado media hora después. Me cago en toque mal voy. ¿Tiene mucha vida? No tengo nada de vida. Él tiene un poquillo. Acaba que voy para allá. Tiene algo más. Pero el tío estaba riendo a los paquetes. Dios. Porque mi clon ha desaparecido una hostia. Pero no se lo ha cargado. No, no, no. No se lo ha cargado. Es imposible que se lo haya cargado una hostia genial. Ni ha aparecido el estado de muerte. Simplemente se ha volatilizado mi clon. No, no, no. Me piensas si lo ha tirado a la piscina. No, pero yo sí voy a ir a poder. Eh, leasing, leasing. ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa? Ah, no, no, no. Vale, está muerto. Pues ahora ya sabe. Claro, vete si quieres. No, 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 no. Le voy a obligar a que se vaya para que no pueda coger experience, tío. Pero te lo has cargado y todo. ¿Qué esperaba de la vida? No lo sé. Pensaba que no te lo ibas a llevar a cargar. Pensaba que lo ibas a llevar a su torre antes, ni con ni que estaba mirando. Si es que un nivel me va a venir a comprar. Vamos a pegarle una colleja a la torre. No debería gastar tanto mana, porque ahora no me queda una puta mierda. Si quieres vete, porque ya tengo una cocción que estoy usando. Voy a volverme. Leasing se está yendo otra vez ya. O sea, ya está el Aurenector aquí. Mierda, no me da para el brillo. ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Vete ya, si quieres, tío. 2 Cago de la puta Pues tienes que ir por el medio Ese compito él también Vale Vale Así me han tomado los paquetes a esa raya Uy Mierda que mal No me stunes hijo de perra Se está curando vida Cuidado se puede salir de las llevas No se ha metido en las llevas, se ha ido para atrás Da igual, pero para atrás se mete en las llevas No se ha metido en las llevas Bueno, ponemos por ahí lo estés haciendo bien Yo es que macho, de todas formas Es que no me tendría que haber quedado arriba Para empezar Hay de luz, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está mi tío De todas formas De todas formas me ha vuelto Me vuelvo por si los Lee Sin Y se me acaban de nadie ¿Ah sí? Debería prestar más atención a esas cosas No sé Espera, volviendo ahora No, pero joder ¿Por qué no me hace el puto ataque esto? No, nada No, nada ¿Morgana tiene este ahí? Sí Estoy sin mana además Pama sin Rima Bueno, la tío va a prender Vete, vete Ahí va, nos ha muerto con el prender Una muy perra ¿Mi viaje no ha hecho más que verla? Mira, ya lo estoy intentando A ver si puedo quedarme Stay, justo Noo, mee daa tiempo Es que sin mana no he podido quitarle las Qs Lessing está en el medio No, pero me están viniendo hacia mí Mátalo, Pini, mátalo Estamos muertos Vale No erro, Néctor, he ido para allá Lo siento He dejado un super paquete de ahí No te hago falta, de todas formas Estamos muertos que nada Ay, qué cabrón ¿Qué ha pasado? Asco, es que he usado en este país ¿Tienes paquetes ahí? Me quedan dos Ya está Nada más tengo el super paquete La torre es mía y me la fallo cuando quiero, Tini No lo veo, eh Sé que hay un momento que le estáis partiendo por ahí por la jungla y caro Yo tenía la torre para mí solo Pues no me he cargado a Dizzy y todavía me ha dado para matar a Tronecton Bueno, se ha ido al piscajo de la vida Bueno, dejar a mi super paquete hacer el trabajo sucio Pero es que creo que no era para el medio Porque lo meten en el humo ese y en el humo no me dejó Puse en medio solo para joder No, quitas este bien Eh, eh, Akali ha venido aquí Ya lo veo El humo no se va de marcha Ha muerto un aliado Joder, tenía una barrera puesta hace un momento Creo que se están yendo, eh Se están yendo al medio efectivamente Ha muerto un enemigo Los dos se han ido al medio, o sea, vuelvo a estar solo Los dos se han ido al medio, o sea, vuelvo a estar solo Los dos se han ido al medio, o sea, vuelvo a estar solo Los dos se han ido al medio, o sea, vuelvo a estar solo ¿Qué hace este? Madre mía, qué tío más tonto Lo distraigo para que le dé tiempo de huile a Renekton No, pero claro que es por culpa Voy para allá, tío, o sea, tenéis a todo el puto mundo Bueno, salvo a Akali, que ha ido a defender la torre Que se la estaba mandando Muy bien, está cuestionando mi habilidad No Casi debe morir No voy a llegar, tiene que estar al lado de la torre curándose O sea, yéndose Casi me hubiera dado tiempo La Morgana me ha visto Y claro, Lee Sin también Y todo el mundo Sí, sí No, 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 no están viniendo por mí Pensaba que lo estaría Le voy a Dragon, que saldrá de cambio Más o menos peor Más o menos peor Arriba estaba Akali Probablemente esté viniendo hacia el medio ahora Bueno Bueno, vamos a Voy a por la torre No, vete, vete, vete Ay, que no tenía maná para hacer la red Estaba haciendo la red para que pudiéramos huir, pero bueno, no ha hecho falta Vale Oye, que salto de la vida más Pues que robo acabo de hacer Me siento orgulloso Uy Uy Jeje 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 No, no ha podido huir de la torre Nada, no ha podido huir de la torre Yo iría necesitando maná Y iré a comprar también, que estoy forrando ¿No compra todavía? Prácticamente no Tengo 2.900 de pasta Ese Lee Sin es muy rápido Y tú, no corras Hala, hala, hala O sea, por lo menos Me ha quitado una barbaridad ese hombre No, mira, es que Lee Sin Ya No quiero hacerme así Porque estoy sin manco el plato Yo debería ponerme zapatillas y tal Ahí, Dios, alcalde Uy, no hay más que el casalín Y... Hacería por las carreras Creo que puedo pillarme las dos cosas, no Quiero ir al dragón, mientras que vaya Lee Sin Tengo que ir a la azul también Ah, no, se los están partiendo ahora mismo Que te animas descarada, ¿no? Si, macho No sé si, que lo he visto y digo, ¿qué hacía ahí? Y de repente ya ha saltado para dentro Y digo, bueno, pues nada Ahí no se ha regalado una muerta Voy a pusear arriba Y creo que me voy a defender abajo Yo voy a ir a hacer mi dragón Que va alguien mejor a todo el mundo Y estos que salgan de ahí, ¿no? Bueno, ya Venga, ¿qué es? Qué chica esta Joder, pensaba que la tenían perdida ahí abajo, macho Bueno, en medio Y con una mano con un peligro Bueno, ahora puedo No, me han muerto, a cambio de uno Se vaticina... Voy a ayudar Voy a ver si puedo ayudar al renegror Eso estoy haciendo yo He dejado el super paquete arriba Se encargue de las cosas ¿Alguien qué? Tini, ven conmigo porque... Si tú ves, fuera yo vuelvo a quedar Uy... No... No es posible, no... Ah, vale Que se ha quedado parado No, es que pensaba que no le había dado Y yo, ¿qué coño? Digo, ¿cómo corre tanto la perra? Ya están defendiendo la torre de abajo Este super paquete no me ha dado casi pasta Yo pensaba que se iban a olvidar de esa torre Viene aquí un momento, ya verán que no va a venir el Lee Sin acá Pero acaban de pasar Pola y no... Eh, ya lo sé, tú tranquilo, tú esperas de aquí Lee Sin está abajo Lo paso a producción, ¿lo quieres tú? ¿Yo? No me vale para nada lo azul Hombre, es que rebufo el cooldown Va... Y queda otro, ¿qué pasa? Eres el junglet Tengo algún Voy a puse de aquí y el rojo Todo es listo Voy a ver aquí en medio Aquí está Lee Sin, Akali también Tengo tres mil desastres, también lo podemos Ha encerrado el paquete No estáis Si le des sino que se te quede aclari Me han echado Vete, vete, vete No estoy yendo Están machado po... Ya, ya, ya Me doy cuenta luego Se lo ha cargado el otro. Rafael, de aquí la prende. Se han hecho polvo, macho. A los 20 minutos se van a rendir, sí o sí. Ah, está haciendo el clon para que bastara la cárcel, pero me lo he hecho después. Me estoy aventurando yo mucho. Pues voy a robarles el rojo. Y me vuelvo. No sabes nada, no sabes capaz de robarme lo, cabrón. Ah, vale. Pensaba que vendía algunos, cabrones. Me vi de fe contra los tres. Ya se ha ganado ni nada de vida. Es que, tío, te he dicho que me iba a hacer el rojo. Pues me mato. Casi me mato, porque he entrado con nada de vida. Yo tenía que haberme comprado ante la sanguinaria. La tenía hasta... Estaba... Haciendo oro. Tenía que haberme cargado un poquito más de súbditos. Pero bueno. Asesinato. Bueno, venga, a ver si... No están ahí. Ya se van a rendir ya. ¿Se van a rendir? Tres muertos estarán ya con la votación ahora mismo. Bueno, ya están con la mierda. ¿Ves? De reportar, reportar. Tío, pues... Si ha tenido mala suerte y tal, pues no lo voy a reportar. Cojones, macho. Sí, Null, Will. Lo dice Lee Sin, que le partió la boca en la hungu. Es que Lee Sin y la... Acalieron un poco a lampados, macho. Para ser... Para ser así de cheto. Ahí va mierda. Se me ha olvidado dejarlo en la pantalla de victoria. Para poder hablar. Y que... Porque ahora se para de grabar. Porque no graba las pantallas de resultados. El frags. Claro. Bueno, pues lo digo yo aquí ahora. Mañana vamos a jugar a Battlefield Play for Free. Empecé yo. Bueno, yo por lo menos lo jugaré. No sé si estos se apuntarán también. Pero... Bueno, mañana a Battlefield Play for Free. Hasta luego.